Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Consejo al Día, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Con el fin de acabar con las discusiones entre el gremio de Uber y el gremio tradicional de los taxistas en la capital del país, el Consejo de Bogotá propone una solución. El concejal Juan Felipe Grillo, de Cambio Radical, nos habló sobre el tema. El concejal Juan Felipe Grillo, del partido Cambio Radical, asegura que el Consejo de Bogotá puede servir de mediador en el conflicto que existe entre taxistas tradicionales y los conductores de Uber, mientras que el Congreso de la República legisla sobre las aplicaciones que prestan servicio de transporte en el país. Con un grupo de ciudadanos tuvimos esta iniciativa la semana pasada. Es lamentable ver cómo ciertos sectores del transporte han efectuado prácticas no santas y actos vandálicos para truncarle la posibilidad a los ciudadanos de tener diferentes tipos de alternativas a la hora de movilizarse en la ciudad. Es fundamental desde el Consejo de Bogotá invitar a los diferentes sectores a que participen a través del diálogo, a través de diferentes posiciones, pero todo en aras del respeto. Nosotros somos conscientes de que hay que señalar categóricamente que este tipo de actos vandálicos no se deben presentar nuevamente en Bogotá. Y la invitación es a que los usuarios tengan diferentes tipos de alternativas. Hoy en día el mundo ha evolucionado, las aplicaciones son una realidad y no podemos truncarle la posibilidad a los ciudadanos de elegir a mutuo propio qué tipo de alternativa quieren utilizar para movilizarse en Bogotá. Grillo destacó que la Constitución Política reconoce en su artículo 333 la libre competencia como un derecho de todos. Es decir que los capitalinos tienen la libertad de escoger en qué medio de transporte se movilizan. Lo más importante es que quien verdaderamente tiene la razón es el ciudadano y el usuario y no podemos pretender que el Estado sea un Estado estricto, un Estado interventor. El Estado debe acompañar el libre mercado, el Estado debe acompañar la libre competencia. Así las cosas, los ciudadanos son quien verdaderamente debe elegir qué tipo de alternativa, qué tipo de elemento desea utilizar para poderse movilizar en la capital del país. La mesa comprendería la participación, además de Uber, de otras plataformas digitales como Mi Águila, Easy Taxi, entre otras. Más de la tercera parte del Consejo de Bogotá está de acuerdo con la creación de una bancada ambientalista. El objetivo, por supuesto, es mejorar la calidad del aire en la capital del país y el ambiente que viven todos los bogotanos. Esta está liderada por el concejal Marco Fidel Ramírez. La bancada ambientalista propuesta por el concejal Marco Fidel Ramírez, perteneciente al partido Opción Ciudadana, busca darle a todos los capitalinos una mejor calidad de vida a partir de un excelente cuidado y manejo del medio ambiente. Algunos de los concejales pertenecientes a esta bancada ambientalista son, por el Polo Democrático, Álvaro Argote y Celio Nieves, del Movimiento Mira, Jairo Cardoso y Gloria Díaz, por parte del Centro Democrático, Ángela Garzón y Diego Molano, del Partido Liberal María Victoria Vargas y Jorge Silva, Holman Morris en representación de los progresistas y por el Partido Conservador Roger Carrillo. En un hecho histórico en el Consejo de Bogotá ha nacido la bancada ambientalista, que es la bancada más numerosa del Consejo de Bogotá con 15 miembros. 14 de mis estimados colegas de siete partidos aceptaron mi invitación de conformar dicha bancada para defender el medio ambiente en Bogotá, para defender los ríos, los páramos, los cerros orientales, los humedales y la reserva forestal Thomas van der Hamel. Ese es el propósito fundamental de la bancada ambientalista. Para el concejal Ramírez, todo este proyecto se basa en la Constitución de 1991 que busca proteger el medio ambiente, dando así a las nuevas generaciones una mayor diversidad e integridad en todos los aspectos. Fue una iniciativa del concejal de la familia, Marco Fidel, y decidí acompañarla porque hace mucho trabajo con grupos ambientalistas y con grupos animalistas, porque tenemos que preservar nuestro medio ambiente. Lo que estamos viviendo hoy en día, estas sequías, todos estos problemas que tenemos hoy en nuestro país, es por no cuidar nuestro ambiente y necesitamos tener responsabilidad, debemos preservar las reservas, tenemos que ayudar, tener una cultura de reciclaje, tenemos que empezar a cuidar nuestro medio ambiente porque estamos viendo las consecuencias económicas de salud que tenemos hoy en día por esto. Finalmente, la bancada ambientalista aseguró que espera que otros cabildantes se sumen a este reto ambiental que tiene la ciudad. Además, estos concejales ambientalistas buscarán que la capital desarrolle diferentes políticas en las que se controle, preserve y defienda el patrimonio ecológico y se prevengan los factores de deterioro ambiental. Motivar al señor alcalde para que plantee otras alternativas. Todavía hay posibilidades en Bogotá de urbanizar en otros sectores. Y por supuesto, defender la reserva forestal Thomas van der Hammen. Yo lamento las declaraciones infortunadas del alcalde cuando dijo que esa reserva simplemente era un montón de potreros. Esa reserva está ahí reservada como un pulmón de esta gran ciudad. Conecta los cerros orientales, conecta los humedales, conecta el río Bogotá. Es decir, que representa el núcleo de la estructura ecológica fundamental de la ciudad y de la sabana. Y eso, ecológicamente hablando, ambientalmente hablando, es un tesoro que debemos preservar y frente al cual el señor alcalde mayor debe entender que la reserva Thomas van der Hammen no se toca, se preserva. La concejal Ángela Garzón propone la creación del sector administrativo de seguridad, convivencia y justicia. El objetivo es disminuir los índices de inseguridad en la capital del país. Se busca que este sector, primero de unas políticas públicas en materia de seguridad, de convivencia y de justicia. En la justicia, muy entendido, el acceso a la justicia real y efectivo. La importancia de este sector es que en Bogotá, uno de los problemas más grandes que tenemos es la inseguridad. La gente, cuando hablamos con ella en las encuestas, siempre sale que lo que más le preocupa a los bogotanos es, en primer lugar, la seguridad, luego la movilidad y luego la salud. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con este sector y de la mano de esta nueva Secretaría de Seguridad que esperamos sea una realidad muy pronto. Bajar esos índices, tener un diálogo más fluido con la policía, tener los recursos necesarios para instalar cámaras, para temas de tecnología. Tenemos el 1, 2, 3, no está funcionando y para nadie es un secreto. El dinero que se ha perdido en este NUCE, 1, 2, 3, los problemas que tiene ese contrato. Entonces, todo esto buscamos que ayude a reducir las tasas de inseguridad en la ciudad y que también sirva a que haya un real acceso a la justicia. En Bogotá, cada día cobra más fuerza el movimiento running. Consejo al Día entrevistó a varios de sus seguidores, denominados runners, y esto fue lo que nos contaron. El running es un fenómeno deportivo y se desarrolla en competencias de calle, como las maratones o medias maratones. Pero también tiene carreras populares como la 5K o 10K, es decir, trayectos cortos en los que participan profesionales y aficionados. Para mí, cerrones significa hacer ejercicio, mantenerme activo, generar salud, salud mental, salud física, salud corporal y pues básicamente mantenerme con salud. Conocí en el trabajo a alguien que me dijo, pues que trotaba. Yo dije, oye, qué chévere, ¿por qué no salimos un día? Y trotamos y pues me di cuenta que como que mi cuerpo sí tenía como esa resistencia y esa energía y empecé suavecito, con distancias muy, muy cortas y desde hace tres años empecé a ir a las carreras de 10K, de 15K y alargarme a las de 21. Esta fiebre empezó en los años 70 en Estados Unidos, sin embargo, los colombianos corremos más. En el país, los practicantes hacen un promedio de 44 kilómetros, mientras que el promedio en América Latina es de 34 kilómetros y en Estados Unidos de 32 kilómetros. Se hacen rutinas de entrenamiento donde un día trotas, otro día trabajas fuerza para darle fuerza a tu abdomen, otro día haces como ciclos de repeticiones, que es que vas muy rápido y bajas la velocidad de ir a un tiempo a distancias mucho y a tiempos mucho más cortos y eso lo que hace es darte velocidad. Lo primero es prepararse bien, hacer ejercicio permanentemente, estirar muy bien, hacer ejercicios de estiramiento antes de cualquier carrera, prepararse constantemente, aumentando cada vez más el ritmo y aumentando cada vez más la cantidad de kilómetros a recorrer, realmente. El running es considerado más que un deporte, es un hábito recreativo saludable para sus practicantes. A nivel físico te vuelves como una persona, endureces tus piernas, coges mucha más fuerza, empiezas a quemar grasa. Quienes lo practican aseguran que el running les ha cambiado la vida. No solamente lo físico, sino también tu parte como mental, tu parte emocional, tu desempeño físico en todas las actividades que realices. Cuando sufrí un infarto crónico y tengo un stent, me pusieron un stent, estoy a punto de pasar al otro lado y entonces me di cuenta que hacer ejercicio era importante. Entonces después de la rehabilitación cardíaca empecé a correr, empecé a correr, empecé a aumentar, aumentar, aumentar y a bajar de peso por supuesto. Y después de cuatro años de ese proceso, pues ya hoy corro medias maratones con un tiempo bastante decente, dos horas, diez, media maratón y pues corro casi todos los días. Pues yo lo hago más como por diversión, igual aprovechar a viajar y participar para conocer. En Colombia, organizaciones sociales y empresas privadas organizan más de 70 carreras en diferentes ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras. Pues la verdad los invito a que hagan ejercicio, la verdad a mí me cambió completamente la vida. Yo no solamente no hacía ejercicio, sino que era alcohólico, yo tomaba mucho trago, fui alcohólicos anónimos, ya hoy no me tomo un trago, ya hoy vivo feliz con el ejercicio, la vida me cambió 180 grados. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información en Consejo al Día. El Consejal de Cambio Radical José David Castellanos propone la recuperación total del espacio público, dignificando al vendedor ambulante y al tiempo, acabando con las mafias que dominan este sector. El Consejal Castellanos presentó un proyecto de acuerdo a la actual administración, el cual propone la creación de dos zonas especiales de revitalización, en las cuales se busca embellecer las fachadas, hacer construcciones atractivas en los barrios y mejoras en el espacio público para mejorar la seguridad y potencializar las oportunidades productivas, educativas, culturales y recreativas de sus habitantes. En materia del espacio público nosotros tenemos varias ideas, la primera es tratar de embellecer y volver a recuperar el espacio público para los bogotanos y para la ciudad, pero el segundo tema que tenemos que hacer desde el Consejo es identificar cuál es la población que tiene una necesidad vulnerable y en ese orden de ideas vemos varios porcentajes, hay un porcentaje que tiene una necesidad económica manifiesta, hay un porcentaje que está ligado a temas de delito simple o de microtráfico, hay un porcentaje grande en el espacio público que vende cosas de contrabando y hay un porcentaje muy grande que se ha ampliado en los últimos siete años que están dedicados a arrendar el espacio público. Este proyecto está siendo respaldado por el actual alcalde Enrique Peñalosa, quien aseguró que esto va a generar más seguridad y va a dignificar la vida de los bogotanos. Un acompañamiento con la administración distrital lo que nosotros buscamos es que la ciudadanía vuelva a apropiarse del espacio público, que el espacio público sean los espacios de vida de la ciudad, que sea el espacio más democrático para que todos los ciudadanos puedan caminar, pero para que suceda eso tiene que haber mejor alumbrado, mejor seguridad, mejor cámaras y que esté embellecido y que uno se sienta orgulloso por el espacio público. Además, con este proyecto se busca dignificar el 100% del trabajo de los vendedores ambulantes, ubicándolos en sitios donde puedan trabajar formalmente y donde tengan calidad de vida, al igual que poder dar la oportunidad de crecer sin tener que vivir con el miedo constante de las mafias que extorsionan por ocupar un lugar en la ciudad que es de todos, pero que por razones desconocidas algunos se apoderan. La administración distrital ha concertado unas mesas de trabajo, ha concertado unas líneas de acción para trabajar con todas las personas que usan el espacio público para más que todo vendedores informales y darles otras alternativas, otras alternativas productivas en sus familias, identificar lo que pasa con el núcleo familiar, identificar qué tipo de subsidios ya tienen o no tienen. Entonces creo que esas son las mejores motivaciones que puede tener uno como concejal y como administración distrital de sentarse, de llegar a un acuerdo, de mirar qué alternativas se le brindan, pero lo que sí uno tiene que respetar es el espacio público. En Consejo al Día le contamos para qué sirve el personero distrital y el contralor distrital, cómo se eligen y por qué se ha demorado tanto el cabildo capitalino en tomar esta decisión. El personero es el representante en la ciudad de las investigaciones que se deben hacer en materia de faltas disciplinarias, es decir, las faltas que los funcionarios cometan en el ejercicio de sus cargos y adicionalmente el personero igualmente es el defensor de los derechos fundamentales. Es la primera autoridad que dicta la política pública y defiende los derechos humanos, los derechos de todos los bogotanos y todos los que habitamos esta maravillosa ciudad. Es quien puede sancionar cuando hay una falta de asistencia o del mal procedimiento de un contrato. Eso hace el personero, vigila las actuaciones administrativas. Contraloría, control fiscal, es la manera como se ejecutan los recursos por parte de la administración. Entonces el contralor puede iniciar investigaciones, juicios fiscales, para mirar cómo se están manejando los recursos públicos e inclusive cuál sería la responsabilidad personal con sus propios recursos por los malos manejos hechos por los funcionarios públicos. Cuando en una entidad, por ejemplo, hay problemas de contratación, ¿quién investiga? El señor contralor. Él es el que envía las señales de advertencia, él es el que denuncia ante la opinión pública y él es el que coloca en conocimiento de las autoridades cualquier anormalidad o cualquier circunstancia que represente consecuencias de carácter penal o disciplinario. Él es el encargado de vigilar el fisco, el erario, todos los impuestos que nosotros los ciudadanos generamos cada año por medio del predial, los impuestos de carros. Estos dos entes de control son elegidos por el Consejo de Bogotá. Los concejales de Bogotá cada cuatro años nos reunimos en plenaria y decidimos quién es el mejor personero y contralor para la ciudad. Esto fue debatido, fue contestado, no hubo acuerdo entre las diferentes bancadas, vino un concepto del Consejo de Estado, ese concepto del Consejo de Estado creo que aclaró mucho la situación y dijo que el personero se debería escoger por examen de conocimiento concurso de méritos. La tarea es que el Consejo de la Ciudad ha hecho todo el procedimiento y lo ha establecido desde el día domingo para que en los próximos días se realice el concurso y la convocatoria pública para personero y contralor. Esto en convocatoria abierta y amplia para que cualquier ciudadano que tenga la capacidad, que tenga el mérito, que tenga la experiencia y que tenga la idoneidad, pueda ser o contralor o personero de Bogotá de una manera limpia y transparente como todos queremos. El concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático nos cuenta en cinco minutos cuáles son sus objetivos para este periodo en el Cabildo Distrital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Cinco Minutos en Consejo al Día. Hoy nos acompaña Manuel Sarmiento, quien representa al Polo Democrático en el Cabildo Distrital. ¿Cómo estás, Manuel? Carolina, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy abogado de la Universidad Externada de Colombia. Y desde hace diez años milito en el Polo Democrático Alternativo. Desde que estaba en la universidad, allá fui dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho. Y apenas terminé mis estudios, ingresé a trabajar como asesor jurídico del senador Robledo. Duré seis años allá, ayudándole en las investigaciones, en los debates, y pues ahora estoy en el Consejo de Bogotá en representación del Polo. Bueno, ¿qué representa Manuel Sarmiento? ¿Cuál fue ese compromiso que hizo con los electores capitalinos? Pues yo represento lo que llamamos la nueva generación polista, que somos un grupo de jóvenes, de menores de 30 años, que estamos convencidos de que Colombia necesita un profundo cambio y que estamos comprometidos con ese programa del Polo para lograr una transformación profunda del país. Y en el caso de Bogotá, defender los derechos de los ciudadanos, quienes han venido siendo muy atropellados por los grandes negocios de la ciudad, como el caso de Transmilenio. Cuéntanos, ¿por qué no estás de acuerdo con la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá? Pues en el Polo defendemos el patrimonio público, incluido uno de los más importantes que es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ETV ha tenido una serie de malas administraciones, pero eso no quiere decir que deba privatizarse. ETV todavía tiene una participación importante en el mercado, sobre todo en el de Internet, es la empresa que ofrece el Internet de más alta velocidad de todo el país, supera a sus competidores, tiene tarifas competitivas, podría convertirse en una empresa estratégica de este sector, sin embargo, necesita una buena gerencia. Y el doctor Peñalosa, si posa de ser tan buen gerente, pues debería poner esas calidades al servicio del patrimonio público ETV y sacar la empresa adelante fortaleciéndola. Privatizarla significaría entregarle las telecomunicaciones a las multinacionales privadas, a personajes como el señor Carlos Slim, que le han hecho mucho daño al país. Cuéntenos en qué está de acuerdo y en desacuerdo con Enrique Peñalosa. En el Polo nos declaramos en oposición a la alcalde Peñalosa desde diciembre del 2015, por varias razones, pero sobre todo porque su programa de gobierno es totalmente contrario al programa del Polo. Entonces, desde el Consejo, en estos dos meses que llevamos, he cuestionado casi todas las decisiones que él ha tomado por ser perjudiciales para el país y para la ciudad. El caso de la privatización de ETV, la urbanización de la reserva Van der Hamen, acabar con uno de los recursos ambientales más importantes que tiene la ciudad, el alza de las tarifas de Transmilenio, el SITP, para seguir favoreciendo a los negociantes de Transmilenio, el desconocimiento y las mentiras que ha dicho sobre el metro y los estudios técnicos del metro de Bogotá. Todos estos tipos de anuncios y decisiones que ha tomado el doctor Peñalosa ratifican que el Polo acertó al declararse en oposición a un gobierno que es supremamente retardatario y que le hace mucho daño a los ciudadanos. Ya hablando un poco de la dinámica interna del Consejo de Bogotá, ¿qué opinión tiene en cuanto a la elección del personero y el contralor para la ciudad? Pues digamos, ganamos un debate, en la oposición ganamos un debate porque el Consejo y el alcalde Peñalosa aceptó que el Consejo no cumpliera con una ley que señala que el personero debe elegirse por un concurso de méritos, o sea, un examen que hace una universidad y el primero que queda en el examen es el que queda nombrado personero. Y en el contralor algo parecido, pero le da un poquito más de maniobra al Consejo. No lo querían hacer, yo con otros concejales interpusimos una demanda mediante otro fallo judicial nos dieron la razón a quienes estábamos exigiendo el concurso de méritos y pues ya están adelantando el concurso de méritos. Sin embargo, yo no voté a favor de ese concurso como lo reglamentaron porque definieron que el Consejo iba a hacer la entrevista a los candidatos y yo considero que eso lo debe hacer una universidad para garantizar principios de objetividad, de transparencia y sobre todo de meritocracia. ¿Cuáles son las metas de Manuel Sarmiento en este periodo? Bueno, defender los derechos de los ciudadanos frente a un modelo que le gusta mucho al alcalde Peñalosa y es que los negocios de grandes compañías como los operadores de Transmilenio deben estar por encima de los derechos de la gente, que es el modelo Transmilenio, lo llamo yo. Y ese modelo aplica para todos los asuntos de importancia de la ciudad, los servicios públicos, la educación, la salud y el objetivo principal es evitar que el doctor Peñalosa siga profundizando ese modelo, haciéndole más daño y violando aún más los derechos de los ciudadanos. Pero para eso dependemos de que todos nos organicemos, es un llamado a la ciudadanía, nos unamos y ejerzamos un derecho que es el derecho a la movilización ciudadana y movilización pacífica. Muchas gracias Manuel por estar acá en Cinco Minutos. No, muchas gracias a ti Carolina y un saludo de nuevo a todos los televidentes. Y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos en Consejo al Día. Ya volvemos con más información de Bogotá en Consejo al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las principales preocupaciones este año en el Consejo de Bogotá ha sido la adopción de una política para combatir el cáncer de próstata. Este afecta especialmente a los hombres mayores de 40 años. En la capital se reportan al año más de 100 casos de cáncer. Entre los cánceres más predominantes son el cáncer de piel con un 16% y el cáncer de mama con un 11%, los cuales afectan ambos sexos. Y por último, pero no menos importante, el cáncer de glándula prostática con un 9%, el cual solo ataca a la población masculina. Pero, ¿sabe usted qué es el cáncer de próstata? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cada cuánto debe examinarse y descartar esta enfermedad? ¿Cuáles son las recomendaciones para esta situación? No es más que una reproducción acelerada y desordenada de las células. Como todo lo que hacemos rápidamente termina haciendo mal, entonces las células de la próstata empiezan a reproducirse muy rápidamente y cada vez empiezan a parecerse menos asomadas. Esa es una enfermedad que en su mayoría es asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que no produce absolutamente ningún síntoma. De ahí la importancia de acudir al urólogo a sus chequeos periódicos, aun cuando no sienta nada. En algunas ocasiones, y sobre todo cuando los tumores están avanzados, puede presentarse sangre en la orina o ocasionalmente dolor en la región lumbar cuando dan metástasis a la columna. Lo recomendable es, si se tienen factores de riesgo, que es básicamente ser de raza negra o tener historia familiar de cáncer de próstata, deberían empezar hacia los 45 años. Si no la tienen, a los 50 años deben hacer su primer chequeo. Es un examen muy sencillo, muy rápido, no dura más de dos segundos, no doloroso, no incómodo. Obviamente uno lo siente inusual porque no está acostumbrado a hacerlo, pero es un examen muy sencillo y que le puede salvar la vida. El cáncer de próstata es curable si lo descubrimos a tiempo. Finalmente, el Consejo está esperando una nueva aprobación por parte de la actual administración en compañía de la Secretaría de Salud para poder brindar una mejor información a todos los capitalinos frente a un tema que ataca desde los 40 años en adelante y que es considerado uno de los cánceres a los cuales no se les presta mucha atención, pero que necesita empezar a tratarse para mejorar la calidad de vida de todos los hombres bogotanos. El cáncer de próstata es una de las enfermedades que más afecta a los mayores de 40 años. La verdad es que después de los 40 años es indispensable que todos nos hagamos el examen del cáncer de próstata. Es la mejor forma de prevenir. Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, le pidió al alcalde Enrique Peñalosa ampliar la ventana de tiempo del sistema integrado de transporte de 75 a 90 minutos. El objetivo es que los usuarios no tengan que pagar de más cuando deben hacer transbordos. Quise hacerle una solicitud a través de una carta al doctor Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, en la que le pido que se ponga en los zapatos de los bogotanos. Hoy por hoy estamos pretendiendo tener un sistema integrado de transporte público en la ciudad. Lamentablemente, eso no está siendo del todo cierto. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros muchas veces tenemos que utilizar Transmilenio y después utilizar un bus del SITP, un bus ONAL. Para que aplique y para que realmente sea un sistema integrado de transporte, hay un tiempo, una ventana de tiempo de 75 minutos en este momento que nos permite, una vez que pasamos el torniquete en la troncal, poder después, después de haber esperado el tiempo que tenemos que esperar para subirnos al bus, después de haber esperado el tiempo que tenemos que estar dentro del bus y después de haber caminado desde la estación hasta el paradero del bus ONAL, 75 minutos. Si, por alguna razón, no estamos subiéndonos al bus ONAL dentro de ese marco de tiempo de 75 minutos, lamentablemente se nos cobra una tarifa doble. Es decir, tenemos que pagar 2.000 pesos por el bus rojo y 1.700 pesos adicionales por el bus azul en solamente uno de los trayectos que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, hay un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá que plantea que hoy por hoy, desde el momento en que los bogotanos están subiéndose, no subiéndose, sino que están pasando el torniquete en las estaciones troncales de Transmilenio, hasta el momento en que llegan a su destino final, se están demorando 88 minutos. Eso quiere decir que esa ventana de tiempo de 75 minutos es insuficiente. Entonces, nosotros, con nuestra unidad de apoyo normativo, lo que hicimos fue que verificamos, nos dimos cuenta que eso sí está sucediendo, sobre todo en las horas pico. Entonces, queremos pedirle al señor alcalde que extienda esa ventana de tiempo de 75 a 90 minutos, de tal manera de que los bogotanos no tengan que estar pagando dos tarifas plenas por cada uno de los trayectos que hacen todos los días. Hay opiniones divididas en el Consejo de Bogotá frente a lo que plantea el alcalde Enrique Peñalosa, la posibilidad de vender las acciones que tiene la empresa de energía de Bogotá en Isagen. El Consejo al Día habló con varios concejales y esto fue lo que nos contaron. La Comisión de Hacienda del Cabildo Distrital aprobó la enajenación de acciones de la empresa de energía de Bogotá en Isagen, con 11 votos a favor y 3 en contra. Ahora el turno para decidir la venta está en manos de la plenaria del Cabildo. Consenso en la gran mayoría del Consejo en el sentido de enajenar esta participación que tiene la empresa de energía eléctrica de Bogotá en la empresa Isagen. Así que yo creo que estos recursos son necesarios, pero lo importante es que sea claro con el Distrito Capital de cuál es la destinación que se le van a dar a estos recursos. Es el momento oportuno para vender las acciones que tiene la empresa de energía en Isagen, toda vez que Isagen dejó de ser una empresa pública para convertirse en una empresa casi en su totalidad de carácter privado desde el día 22 de enero del año en curso, cuando el gobierno decidió vender el 57% de sus acciones. Yo creo que antes de pensarse en si se venden o no las acciones que tiene la empresa de energía de Bogotá en Isagen, lo que hay es que hacer un alto en el camino porque está aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda contra la venta de Isagen que hicieron senadores de la República. La empresa canadiense que acaba de ganar la subasta por Isagen debe realizar una oferta pública de compra de acciones OPA a los actuales accionistas. La primera OPA se realizará el próximo 22 de marzo y se debe ofertar 4.130 pesos por acción, precio que supera lo ofertado por el mercado bursátil, que piensan los capitalinos de la posible venta. No, no, yo estoy de acuerdo. Esos son patrimonios que debería ser de aquí del país. Si la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, si vende una a la covenza o este, si lo vende y se lo da perfecta a la venta y beneficia a la ciudadanía de Bogotá, bienvenido sea. De acuerdo con la empresa de energía de Bogotá, con la venta de estas acciones se podrá reducir el nivel de endeudamiento adicional de la compañía, que es de 300 millones de dólares, reduciéndolo a 214 millones de dólares. ¿Qué se debe hacer con el dinero procedente de la venta? Que se utilicen en activos de generación o de transmisión de energía limpia, es decir, incorporar y consolidar un concepto de eficiencia energética y colocar a la empresa de energía de Bogotá en una acción que contribuya a enfrentar el calentamiento global y a enfrentar el cambio climático. La participación de la empresa de energía de Bogotá en Isagen es tan solo del 2,5%. La concejal Gloria Estela Díaz visitó varios centros hospitalarios ubicados al sur de la capital del país para conocer de primera mano qué está pasando con la declaratoria de emergencia adelantada hace pocos meses por el alcalde Enrique Peñalosa. Bueno, estamos en el hospital de Kennedy haciendo una socialización del proyecto de acuerdo que acaba de presentar la administración distrital que busca hacer una reorganización al sector de salud en el distrito capital. Pretenden que de los 22 hospitales públicos que hoy existen en el distrito se agrupen en cuatro S y de esa manera habría una reorganización ya esos cuatro S tendrían sus propios gerentes los hospitales ya no tendrían gerentes sino directores y lo que dice la iniciativa es que habría eliminación de barreras de acceso. Además, pretende también la creación de una empresa logística que busca encargarse de toda la parte de suministros, proveedores, insumos todo lo que se necesita. El proyecto de acuerdo pretende impactar las 19 localidades de Bogotá repartiendo los 22 hospitales en cuatro zonas estratégicas que dividirían el trabajo de los 22 hospitales que actualmente están haciendo. La emergencia sanitaria en Bogotá solo y solo sí se podría levantar hasta que no se superen los grandes problemas que hoy hemos evidenciado acá. ¿Qué problemas? En atención de urgencias la gente se queja de las largas filas que tienen que hacer la demora en los servicios especializados como los adultos mayores no tienen prioridad en el tratamiento preferencial que debería dárseles para atención de citas. Hasta tanto eso no se mejore hasta tanto no se corrige y si el proyecto de acuerdo no sale adelante la emergencia tiene que seguir todavía declarada. ¿Quiere conocer la labor que adelantan los distintos concejales en las localidades de la capital del país? Quédese con nosotros aquí en Consejo Allí. ¡Gracias! 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 En días pasados el Cabildo Capitalino organizó el foro Paz y Postconflicto por supuesto Consejo Allí estuvo presente. El pasado lunes se realizó el foro Paz y Postconflicto organizado por el Consejo de Bogotá en el Auditorio Centro Memoria donde todas las bancadas del Cabildo Distrital hicieron presencia y en donde se instaló la Comisión Accidental de Paz y Postconflicto. La paz es con todos los actores la paz es que entendamos al contradictor político en la legalidad y que no lo macarticemos que no polaricemos como están haciendo tantos líderes en el país como estará haciendo el exalcalde Gustavo Petro llamando al odio. Hay que desarmar los espíritus y trabajar por una paz en la cotidianidad con la convivencia que tanta falta nos hace. Para el actual presidente del Consejo Distrital Roberto Inestrosa la paz empieza por casa y estos espacios son fundamentales en el actual proceso que vive el país. Yo creo que es una iniciativa muy importante de parte del Consejo de Bogotá que comience a hablar de la paz. Yo creo que es el primer Consejo Municipal que se integra y que quiere que la ciudad esté preparada para el tema de la paz. Estamos trabajando conjuntamente con la Alta Consejería de la Alcaldía de Bogotá para el tema de paz, víctimas, estamos igualmente integrándonos con la política del Gobierno Nacional alrededor de los temas fundamentales que es hablar de estos acuerdos, mirar cómo se van a implementar, mirar cómo se van a recibir a las víctimas, mirar qué tratamiento se les va a dar. Sin embargo, cabe resaltar que el proceso de paz con las FARC es solo un paso y que hay que tener una visión global del conflicto para no caer en nuevas formas de violencia. Así lo resaltó el concejal Diego Molano del Partido Centro Democrático. Lo que ha venido sucediendo en el último año es que en la negociación se acordó la lucha contra los cultivos ilícitos y la eliminación del narcotráfico, pero como delito conexo. Sin embargo, vimos cómo esta semana se reportaron ya más de 80.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Eso tiene un efecto directo sobre Bogotá por el fenómeno del microtráfico que está llevándose a nuestros jóvenes y a nuestros niños en parques y colegios por un consumo que cada vez es más utilizado y manipulado por adultos para con los jóvenes que viene precisamente de esas zonas. No obstante, la invitación para los bogotanos es clara y así lo hizo sentir la alta consejera para los derechos de las víctimas, Ángela Anzola. Para invitarlos a todos los bogotanos, tengan o no tengan que ver, digamos, vivido directamente los impactos del conflicto armado, pero todos vivimos en este país que ha tenido una historia de conflicto, donde ha habido mucho sufrimiento, en esta ciudad donde tenemos más de 600.000 víctimas y queremos realmente invitarlos a que no sintamos apatía por el tema, a que nos vinculemos a los ejercicios de pedagogía para la paz, de construcción de memoria, los invitamos a este, su centro de memoria, paz y reconciliación para que estén ustedes con nosotros, conozcan nuestros procesos y se vinculen a este gran proceso de paz del cual cada uno debe aportar. Así concluyó el evento que sin ningún otro motivo lo que pretende es abrir un espacio e incentivar la reflexión de los capitalinos para ser los partícipes del proceso de paz y posconflicto. Concejal César García de Cambio Radical propone la creación de los veedores escolares de movilidad. El objetivo de este proyecto es que los niños y jóvenes aprendan a respetar y a querer las señales de tránsito. Hoy la Comisión de Gobierno aproba en primer debate nuestro proyecto que crea los veedores escolares de conducción que busca formar a nuestras niñas y jóvenes desde la infancia en cultura ciudadana, en el respeto a la vida, en el conocimiento de las normas de tránsito, en la tolerancia. ¿Qué buscamos? Reducir la accidentalidad en nuestras calles. Aún nosotros tenemos cifras muy preocupantes en nuestra ciudad que a pesar que en cuanto a cifras a nivel nacional no estamos tan mal, a nivel internacional estamos realmente mal. Hoy tenemos 7.6 muertes por 100.000 habitantes de nuestra ciudad a causa de accidentes de tránsito y debemos luchar entonces para que estas tasas caigan y que cada vez tengamos menos muertos en la vía. Y para ese propósito por supuesto que es fundamental la formación de nuestra juventud, de nuestra niñez para que tengamos esa conciencia desde temprana edad y realmente tengamos cada día mejores ciudadanos. Queremos entonces que desde la escuela tengamos la formación, la formación y la creación de la conciencia, del respeto por la vida, del respeto por los demás, la tolerancia. En países como Estados Unidos, países europeos por ejemplo y lo sabemos cuando el peatón se atravesa en la vía no importa que el semáforo esté en verde, el automóvil, la motocicleta, la bicicleta debe quedar estática, debemos frenar, ante todo debemos resguardar la vida. Aquí lamentablemente le echamos el carro al peatón. Entonces lo que queremos es precisamente reducir esta accidentalidad porque además es lamentable, la mayor cantidad de muertos en la vía la ponen los peatones que son al final los que no tienen la responsabilidad en muchos casos o quienes no tienen como resguardarse como la persona que va en el vehículo. Entonces si generamos conciencia entre todos vamos seguramente a reducir estas lamentables tasas que aún tiene nuestra ciudad. Según el concejal Daniel Palacios, Bogotá necesita la Secretaría de Seguridad pero bien conformada y complementada con más proyectos. La bancada del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá y en cabeza del concejal Daniel Palacios experto en seguridad presentó un proyecto de acuerdo encaminado a complementar el proyecto que crea la Secretaría de Seguridad de la ciudad el cual además debe contar con propuestas para el mejoramiento de la vida de los bogotanos. La Secretaría de Seguridad es necesaria para la ciudad es necesario tener un órgano que sea el que coordine el que direccione el que haga la planificación y la evaluación de las políticas de seguridad de la ciudad que realmente tengamos una política de seguridad. Palacios solicitó que esta Secretaría se complemente con 1. La creación de un centro de atención integral de justicia para cada localidad que pretende mejorar la atención a las víctimas. Estos centros de atención integrales de justicia tendrán fiscales, jueces, psicólogos, medicina legal y centro de detención. 2. La inclusión de los servicios de emergencia en el centro de comando y control de la Secretaría como bomberos, Policía Metropolitana de Bogotá y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUDE, teniendo en cuenta que el proyecto del distrito acertadamente incluye la línea 123. Eso nos ayuda a tener una reacción más oportuna y más eficiente frente a las emergencias de la ciudad. Asimismo, hemos pedido que dentro de las responsabilidades manejen una política carcelaria, una política de acceso a la justicia. Hemos pedido también que el Secretario de Seguridad sea quien coordine los consejos de seguridad distrital y el Consejo de Seguridad local en cada una de las localidades en contacto con la comunidad porque hay que escuchar a la comunidad para saber cuáles son las necesidades y cómo podemos solucionarlas. El concejal también solicitó que se realice la implementación de una policía cívica, la cual podría ayudar a la policía metropolitana a reforzar el pie de fuerza y de esta manera brindar a los capitalinos una ciudad verdaderamente segura. Por otro lado, el propósito es buscar más plataformas de seguridad ciudadana y privada para reforzar la seguridad en las localidades, ya que durante su debate el concejal Palacios presentó algunas cifras en materia de seguridad de lo que dejó la administración pasada, advirtiendo que la proliferación de hechos delictivos como el hurto, el microtráfico y el homicidio van en aumento. La mesa directiva del Consejo de Bogotá abrió la convocatoria para la decimoctava versión del premio periodístico Álvaro Gómez Hurtado. El objetivo es reconocer el trabajo que hacen los periodistas que cubren la capital del país y serán premiados aquellos que más beneficios le genere a los televidentes o a los radioescuchas de la capital del país. El Consejo de Bogotá invita a los periodistas que cubren temas capitalinos a que participen de la versión decimoctava del premio de periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Para esta versión hay nueve categorías cubrimiento de la noticia, narración periodística en reportaje o crónica, entrevista, periodismo de opinión, periodismo económico, fotografía, periodismo comunitario, caricatura y creatividad. El premio Álvaro Gómez Hurtado busca honrar la labor periodística en Bogotá. Es un premio muy importante porque es exaltar la labor que realizan ustedes, los periodistas, la labor de informar, la labor de generar opinión en nuestra sociedad. La labor del periodismo es algo increíble que me ha dado cuenta donde podemos hablar y contar desde las bases hasta arriba, hasta el gobierno y por medios de comunicación todas las problemáticas que hay. Creo que los medios de comunicación son necesarios y reconocerle a los periodistas, a los reporteros su labor es algo necesario por su gran trabajo y admiración. Me parece excelente que el consejo en su momento haya creado este acuerdo como reconocimiento, como premio a todo un trabajo que se realiza a diario por parte de ustedes, de los comunicadores y periodistas de nuestra ciudad, no solo en el ámbito político, sino también muchas veces en el ámbito social y en otras áreas de la cotidianidad capitalina. Inscribirse es muy sencillo, tenga en cuenta que únicamente se recibirá un trabajo por periodista en la categoría que seleccione, acompañado de una carta del medio de comunicación donde certifique su publicación en original y 10 copias. Las inscripciones estarán abiertas hasta el primero de abril de este año. La labor del periodismo es algo increíble que me ha dado cuenta donde podemos hablar y contar desde las bases hasta arriba hasta el gobierno y por medios de comunicación todas las problemáticas que hay. Es un reconocimiento que se hace a todo un ejercicio laborioso de entrega, de fervor, de investigación, de ahínco cotidiano que realizan nuestros comunicadores aquí en la ciudad y fundamentalmente los que trabajan en el sector político. Periodistas que se presenten en la categoría de prensa escrita deberán presentar su trabajo en forma impresa y en medio digital y los trabajos de radio y televisión deberán ser presentados en formato digital. Los trabajos se recibirán en la oficina de comunicaciones del Cabildo Distrital. La he ganado dos veces con dos, una crónica política, yo soy redactor político, cronista político, otra con una entrevista y la última vez me le dieron fue por premio Vida y Obra de un periodista que yo siempre he insistido que qué bueno que hayan esos premios en vida. Creo que los medios de comunicación son necesarios y reconocerle a los periodistas, a los reporteros su labor es algo necesario por su gran trabajo y admiración con ellos. El trabajo periodístico debe haber sido publicado en un medio de comunicación en el último año, entre el primero de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2016. El jurado está conformado por los decanos de las facultades de comunicación social y periodismo de las universidades externado de Colombia, La Sabana, Sergio Arboleda, así como la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, un periodista en ejercicio y los concejales Gloria Elsie Díaz, Diego Fernando Devia y Jefer Vega. Gracias por habernos acompañado en Consejo al Día, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Que tengan un muy buen momento y los esperamos en otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias por ver el video.